El señorío ha escogido tres momentos de esta obra. Salida de Lamparilla con el tenor Arturo Vigo y el coro general. Seguidamente la canción de Paloma con la soprano Mari Carmen Quirós y el coro general. Y para concluir, el dúo de Paloma y Lamparilla, una mujer que quiere ver a un barbero. Con la soprano Mari Carmen Quirós y el tenor Arturo Vigo. Gracias. Gracias. Salida de Lamparilla amb Funny El mito es el Eugenio, que ha tratado sin pello a los señores barrileños, y que al ver que los hidalgos se rayan poniendo gruesos. Sabe haber un cochillillo que no se haga caballero, que no se haga caballero, caballero. Música Dicen que las buenas mozas en Madrid han decidido, en cascar en el reino a una espada de dos tiros. Y se queden en este invierno los balones y los suizos. Llevarán el pez de espada a guardapies y rebocillos, guardapies y rebocillos, rebocillos. Si la lengua es para de las madrileñas, de los estudiantes, ¿qué será la lengua? Salgas y rebocillos, bastas y rebocillos, solo salen falta, quienes son las hembras. A venir venimos de alcalá de dares, que las manos quiten a los estudiantes, pues si son rebeldes y si son audaces, pues porque no faldan como las madres. Eso es verdad, eso es verdad, estudiantes y mar, las buenas están. Viva la sal, viva la sal, de quien quiera, de padres que venga acá. Es lo que vendes, niña, de ojos azules. Viva la sal, viva la sal, viva la sal. Mucho cuidado, mucho cuidado, que esas almendras tienen el gusto amargo. Eso es verdad, eso es verdad, estudiantes y mar, las buenas están. Viva la sal, viva la sal, el quien quiera, de padres que venga acá. Salgo chileo y bellota, el barrio de lamparilla, el barrio de lamparilla. Aquí está, para serviros, lo peor que hay en la villa. Viva la sal, viva la sal, viva la sal, viva la sal. En el mil, que nos muerde sus lazayas, las recorron. Oíd. 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 Yo soy paje, un obispo y criado de un bedel Un bedel, un bedel, fui criado de un bedel Fui donado de un convento y ranchero de un cuartel Un cuartel, un cuartel, fui ranchero de un cuartel Quizás de cuatro días, moradillo, medio mes Medio mes, medio mes, moradillo, medio mes Y ni el mismo diablo sabe lo que he sido y lo que sé Lo que sé, lo que he sido y lo que sé Ahora soy barbero y soy tu madrón Y soy salvajuelas y soy salgador Peino por tu rinco y adoro la piel Y hechos a las ruedas Es lo que hay que ver Tamparilla soy, tamparilla fui Yo soy el barbero mejor de Madrid La parilla fui, la parilla soy Y no hay nadie triste en donde yo estoy La parilla no, la parilla sí Este es el barbero mejor de Madrid La parilla no, la parilla sí Este es el barbero mejor de Madrid Mejor de Madrid Mejor de Madrid Yo soy músico, cumpleo, organista y sacristán Sacristán, sacristán, organista y sacristán Y en mi barrio no ha nacido otro yo para bailar A bailar Otro yo para bailar Yo hago pasos de comedia Sé francés y sé latín ¡El latín! En latín, sé francés y sé latín Y ando siempre tras las bodas Por supuesto, como el fin ¡Como el fin! Como el fin, por supuesto, como el fin Pongo sin amistos, reino con primor Y pillo las ganas de cualquier color Bebo como cuatro, juego como seis Y afeito a cien hombres Con la misma nube La parilla fui, la parilla soy Nadie paga el gasto en donde yo estoy La parilla soy, la parilla fui Yo soy el barbero mejor de Madrid La parilla no, la parilla sí Este es el barbero mejor de Madrid La parilla soy, la parilla sí Este es el barbero mejor de Madrid Mejor de Madrid Mejor de Madrid ¡Bravo! ¡Viva la sombra de la calle de Toledo! ¡Olevi! ¡Olevi! ¡Viva la sombra de Madrid! ¡Olevi! 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 ¡Gracias! 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 Hay que almar por esto para sacar a Rimbani. Vamos. С parecidos Aquí está listo y sano, papilletero, acérquese un poquito, si ferme ansía. A abandonar no puedo la barbería, pues de ser un perro, no me pongo. Aquí está la amparilla, con la paloma. Ay, eres tú, por qué placer, en esta calle volverte a ver. Cuando me puse a ver, la verdad hay que vivir. Ya te había amado a mi corazón, dime qué has hecho en tu prisión. Vivir sin luz en calabocito, comer en un rancho metino y fatal, dormir muy poco en el suelo maldito, y pensar mucho en tu cuerpo chivirito, tu labio bonito, deberás morar. Beber el agua que cae cuando llueve, oir a los presos reír y jurar. Ver al guacil es que el diablo se lleve, y soñar siempre en tu piel lindo y breve, putis de nieve, de rosa y ajá. Aunque aquí tienes la descripción de cuánto he hecho en mi prisión, Dime, paloma, que has hecho en mis tres días de esclavitud. ¡Gracias! 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 ¡Costurería, vengas de acá! ¡Ay, barbería, vengase aquí! ¡No seas pirana! ¡Pirana! ¡Ay, va! ¡Ale! 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 ¡Ah! No te siento, las costanas, no no te pierdas como no sé. Para un barbero en su oficio, eso no trae desventaja, que cuando más jabón hunde, corre mejor la navaja. Pero porque el mar de quisma, cuando ya a casa de estés, sin que lo sientas tú misma, yo te descañonaré. Sin que lo sientas tú misma, yo te descañonaré. Vaya, mi vida que se trae usted, por jugar de manos no hay que perder pie, ay, qué costurera de tan mala fe, por jugar de manos no hay que perder pie, que se trae usted, que se trae usted. Ay, qué costurera, ay, qué costurera, de la mala fe en la fe, de mala fe, de mala fe. Aplausos.